Quiero mandarle un saludo muy especial al canal histórico del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y los quiero invitar para que vean un espectáculo que se hizo el año 2008 de un joven, un joven que tenía pelo en esa época, Stefan Kramer. Vamos. Muy bien. Ya, tengo mi antorcha en la mano para presentar este próximo número que es lo que todos estamos esperando. Jota. Ok. La historia de nuestro siguiente invitado es tipo Hollywood, no me van a creer. No, ¿cómo? Él quería ser profesor de educación física. Ya. Un niño común y corriente. Ya. Se probó incluso para ser profesor de fútbol, en una escuela de fútbol. Te puedo creer. Y también quería ser jugador de fútbol profesional. Se probó, pero fue rechazado. Pero ojo, tenía un talento. Y un talento a veces te puede salvar toda la vida. Sus compañeros, porque siempre él estaba en el colegio y en todos lados imitando a cualquier persona. Veía a alguien, le escuchaba la voz y le sacaba el timbre inmediato. A los inspectores, a los profesores que caían mal, a las minas pesadas, a los tipos pertulantes. En fin, a los que les caía bien también. Hasta que un día los chicos, sus compañeros, lo llevaron y lo llevaron hacia el cuanto vale el show. Imitó a Jim Carrey y su vida cambió para siempre. Echaba la pelota, echaba el fútbol y se transformó en el mejor imitador de nuestro país. ¡Queremos recibirlo con un aplauso enorme! Así es. Él se pone en la piel de otras personas. Les pide prestada su vida, pero solo por un ratito. No más palabras. Sí. Para la Quinta Vergara, un hombre talentoso, carismático, único en Chile, el señor... ¡Stefan Kramer! 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 ¡Se vio hasta Campiñera merodeando la moneda! Y a la de a nabo loco cotizando un par de dedos. Es dueñas manejando nuevamente a Marlene. No era marroquí, no era Kike Morandé. Es fielza celebrando el campeonato mundial. Es solo Estefan Kramer que te vuelve a engañar. ¡Kramer! 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 Muchísimas gracias, Viña. ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Qué harta gente, ah! Muchas gracias. Bueno, desde que sube que... ¿Qué tal? Desde que supe que iba a estar en Viña que... No, no he dormido. No he dejado de pensar un solo instante cómo empezar el chau chiquillo. Y no hubo caso, no se me ocurrió nada. En serio, por ahí me decían que lo hiciera como el Rafa Aranea. Y yo lo encontré espectacular. Una idea fantástica. Tenemos los mejores bailarines, los mejores cantantes como Mario Guerrero. ¿Cómo está Mario Guerrero? ¿Todo bien? ¡Me alegro! ¡Fantástico! ¿Qué piensas hacer ahora que se acabó el programa Rojo? ¡Fantástico! ¡También te fuiste a Camilla! Porque hemos venido a celebrar. A celebrar. A disfrutar. A disfrutar. A compartir. A compartir. No, 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 pero... Después dije que lata que alguien repita todo lo que digo. Todo lo que digo. ¿Veis? Por otro lado me decían... Oye, Estefan, ¿por qué no te hacía el comparini? Y yo lo encontré una gran idea. Un animador sin grandes novedades. Distinto al de nativo, pero ojo, que también tengo lo mío. Soy bajo, tengo los dientes chuecos y un gran forúnculo en el cachete izquierdo. Ojo, bienvenido a Plaza Italia. No, bienvenidos al pabellón de la construcción. Ven y conoce tu vivienda. Amplio departamento de 18 metros cuadrados. El nylon y el Cholguán se venden por separado. ¡Che! ¿Ya hablaron Coana? ¡Coana! ¡Coana! ¡Che! ¡Chicas y chicas! ¡Presten atención! ¡El ritmo del cabrón! No, 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 no. No, yo no quería empezar así, pero... Va contra mi voluntad. Porque yo no soy imitador, sino que... Sufro de personalidades múltiples. Y hoy día, especialmente, todos quieren figurar, pojo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Pero por qué? ¡No! ¡Lo absoluto! ¡Para nada! ¡Todo lo contrario! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Soy Arturo Lonton! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y soy de Viña, ¿cachai? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo cacho que este año voy a dar la PSU de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque yo creo que el trabajo significa al hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! No significa que no tengo trabajo hace harto tiempo. ¡Ja, ja, ja! Y quiero decirle al Dino Cordillo que... ¡Tocan! 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 ¡Ay! Esto es un problema, chiquillo. Ahora, la que está más contenta es mi señora. El día... Todas las noches fue ahí... Dicen que en la variedad está el gusto. Hasta que se le ocurrió pedirme a Fabricio, po. Y D Once ¡isel disponible! Hola, hola. 따�, soy muy agradecí a tu cariño a tu перaposho. Sí, mucha graça, mucha agradecí a todo el mundo, V Y Otuz Habl Imperial τον Cariño a Tuける. Housing cup. Soy muy agradecido tu cariño, todo la posto de la vida, todo el mundo aquí en Chile. Seguro cuando estaba con la Vivi, me encantando. Después me cagó con el Tiago, ahora puedo dar filo. Seguro que ya pasó. Igual cuando me acuerdo de Regia, como que me ven dolor de cabeza. Ya, ya, no, 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 ya ya tranquilo. Ya ya no me gasto ahora. No, 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 no de la cara. No, no de la cara, ya, 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 ya. Ya su, su, su. Seguro que estaba normal. Este año estoy muy feliz de volver a llegar a la Quinta Vérgara. Seguro con el nuevo grupo que se llama Hortoseguro. Seguro con la chica del Horto. Seguro que era muy, muy buena onda. ¿Ustedes recuerdan? La, la Flaviana, la Vivi, ¿cuánto nombre? Ay, la Vivi. Ah, lo escucho, una buena, muy simpática. Seguro que yo encuentro que la televisión de hoy está muy grosera. Así que yo para todos ustedes traigo el baile de la longaniza. Llegó la longaniza, la tremenda sensación. Un baile muy caliente que va a abrir tu corazón. Atenta y todo el mundo que te va a enseñar a danzar. Un baile de la longa que te va a poner gozar. Tira camisón, baja un pantalón. Agarra la longaniza pa' sentir la sensación. No, es que ahí empiezo a dar pena, güey. Y ese es el drama más heavy que yo tengo. ¿Verdad? Muchas gracias. Es un drama, es un problema. El drama más heavy que tengo que me transformo, pero no entero. Lo que Kramer no sabía era que sus personalidades le jugarían una muy mala pasada. Todo iría de mal en peor. No me voy a llorar. A su transformación le faltaba lo más importante. Cuando ayer de pronto no entendí. Mientras que... Traiciones. Eh... Compadre, le doy a agradecer por haber comunicado a nosotros el programa. Eh... Creo que nunca es tarde para recuperar el amor. ¡Para recuperar la confianza! Ahora, por otra parte creo que poco a poco. Y si contamos todos esos pocos es harto. Y... Pero qué vergüenza. Ahora... Por otro lado creo que... Creo que el tamaño no importa tanto. Y creo que el público está de acuerdo conmigo. Chiquilla, el tamaño importa, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cagaste compadre! ¡No! Pero te vamos a enviar harto apoyo. Y si Paloma, que es la señora Estefan, nos está escuchando. Creo que sepas que hoy día se la va a jugar por ti. Y te quiere cantar una canción. En vivo en directo. De Alejandro Sanz. Hay tanta gente que dice que estoy gordo. Ahora no ves que yo estoy igual. Eres la de... Quédate conmigo. Promete darme completo, torta, buenos platos. Yo te prometo si me escuchas, vida. ¡Darte y darte! Que no es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén. Que le den a tu hermana. ¡Pues a los dos de viña! ¡Dale! Que a lo mejor me lo merezco un huevo. Pero el turrón no te lo dejo inventa. Una paella, una salchicha. Léeme los labios. Yo no estoy a dieta. Yo no estoy a dieta, corazón. Y si te digo y te repito en los colegios, en los lugares donde nos conocimos, mamita. Yo no estoy a dieta. ¡Gracias, viña! ¿Me gustó? ¡Sí! A mi señora, no. Se fue en la superficial. Me dijo que tenía que mejorar la condición física, así que... Me metí a clases de tenis. ¡No! Así es. Con el top one de la explicación obvia. Horacio de la Peña. Fijate que el tenis es muy sencillo. Pon atención que... Si vos tomás el racket... Y le pegás a la bola. Ya más de pegarle, vos le agregás el top pin. Le hacés con un passing shot. Y si el contingante no llega... Ahí lo matás. Ya, pero... ¿Cómo, Horacio, cómo lo puedo hacer con mi mujer? El tenis es igual que el amor. La única diferencia es que en el tenis vos podés cambiar las pelotas. Y si vos tomás a tu mujer... La girás. Le buscás el ángulo. Y si a eso vos le agregás... Que le ponés el winner. Y si ella grita... Te apresurás. Quedé como rey. Quedé como rey. Pero en el living. Oye, todo ideal. Lo empezamos a transformar en la pareja perfecta, maravillosa. Nos amamos como nunca. Todo ideal. Hasta le regalé un perrito. Pero lo atropelló Gonzalo Pegas. Estefan, quiero que sepas que me vas a ser absolutamente responsable por el atropellido de ese perro. Yo, a mi polo, la analgé con un traumatismo encéfalo-craniano y me hice responsable como cualquier hombre adulto, bueno. Así que echa el perro en la camioneta que lo vamos a llevar donde el Lindorfo. Bienvenido a la ley de la selva. Gracias, chiquillos. Se nota que ven el programa. Memorable. En este capítulo, o sea, en el capítulo de hoy, vamos a hacer una operación en vivo y en directo de un perrito que tiene el testículo del portum membrillo. Así de grande. Así que vamos a tener que extirparlo. Cortarlo. O sea, para que los niños entiendan en la casa, vamos a apodarlo. Y más adelante, vamos a hablar de las termitas, que son seres vivos. O sea, que viven. Acá tengo una termita. La voy a tomar con una micropinza. O sea, con una pinza pequeña. Miren. Miren qué cosa más maravillosa. Por favor, fíjese la gente en la galería. Miren. ¿Lo notan? Tiene una cari en el colmillo. Y las termitas son obreras, igual que todos nosotros. Trabajan. ¿Ustedes saben cuánto gana una termita mensualmente? Entre un palo y un palo y medio. Vamos a dejarla acá la termita. Gracias. Se nota que es la ley de la jungla. Vamos a ver el tema del perro. ¿Qué pasó con el perrito? Niños. Lamentablemente, el perrito se quedó dormido para siempre. Pero los niños que no se preocupen en la casa. ¿Por qué vamos a tratar de conseguir otro perrito para que lo puedan ver morir en cámara? Mi señora quedó magra. Oye, mi señora quedó pésimo, pésimo. Yo igual buena onda fui y le compré un perrito igual. Mi amor, tome, aquí tiene uno perrito igual. ¿Y para qué? ¿Para que lo atropellen de nuevo? ¡Uy! Tus estúpidas personalidades. Me dio rayas, Agustín. Y ahí me mandé un longueira. Mira, mira, Paloma, tú haces dos cosas muy importantes. Nosotros no queremos más conflictos ni con la UDI ni con la Alianza. ¿Te fijas? No, 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 no lo queremos. No, no me interesa. Yo ayer hablé con Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán me dijo, Pablo, déjate hablar, weá. ¡Qué locura! No, yo ya estaba mal, muy mal. Ya no necesitaba consejos sentimentales, sino un guía espiritual, algo más potente. ¡Un gurú! No, yo ya estaba mal. 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 Tírate la cuatro. ¿Cuál es esa, güey? Está al lado de las cinco, pa' hueonado. ¿A tu mujer tienes que amarla? Por sobre todas las cosas, porque es chilena. Y la mujer chilena Es muy aseada Es limpia Ocupa colonia Avon La europea, por ejemplo Ella tiene la pierna larga Que llega hasta el suelo Pero la tiene pelúa En cambio la chilena Tendrá la pierna corta Con así un músculo y tanto Para ser virutilla Para adelante y para atrás Saca la mancha Saca el chicle Sácalo Y no sé qué es Porque es cariñoso Es la jefa del hogar Así que llegué a mi casa En serio, llegué a mi casa No me van a creer Llegué a mi casa Con una virutilla envuelta En un papel de regalo Llevo dos años Con el piso impecable Y ahí me entretengo Soy el nuevo hombre El mandoneado ¿Y qué tiene? Levanten la mano A todos los hombres Mandoneados Miren si Ni eso lo dejan hacer Somos caletas ¿Viste? Estamos llenos Asumámoslo ¿Qué tiene? La mujer de hoy Nos tiene así Y ahí me entretengo Viendo tele Me encanta ver Al Kike Morande Muchachita, muchachita La peleta Con este pelo Vamos a panizar El pañuelo colorado No te pongas Porque la iglesia Se escandaliza Ya, ya Tito Este gallo, weón Siempre me pone La misma cortina, weón Si es muy desgraciado Este gallo ¡Claro! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va Mis queridísimos amigos de Viña? ¿Verdad que son simpáticos Estos weones, weón? ¡Claro! ¡Qué lindo estar acá! Se siente ese olor a pueblo, weón Me acuerdo una vez Que me agarré una nana, weón Una china sensacional, weón Con un muslo Era como un hacha Para el que te conté ¡Ya! ¡Qué brutalidad, weón! ¿Cómo está cambiado este lugar, weón? A mí me gustaba más Con la concha grande, weón Me acuerdo que nosotros Veíamos el festival en la casa, weón Con estas teles antiguas Estas que ya están pasadas de moda Las bolocos ¿Para qué te cuento La cantidad de años Que estuvo me día Ese televisor en la casa, weón? Me la conocí al revés Y al derecho Le he sacado una antena Le he enchufado otra ¡Andá cagante, weón! Hasta que se la regalé A un viejo de mierda, weón ¡Ay, ay, ay! ¡Arremanga la ceniza! No, hablá o le será, ¿cierto? ¡No! Porque yo soy especialista En meterme en la pata a los caballos ¡Ya! Cuando son la una en punto Y las dos colgando Nos vamos a un móvil Con Willy Sabor Eras un pollito bien plantado Y marcaba el paso en una esquina Pobre pollo enamorado Llora sus penas Y hace cantado Sale por besante disfrato La única sal que se toma En el año nuevo Es el Riga ¿Y qué hora es? Es la hora de tu papá El cable Ya Muy bien Nos vamos aquí en vivo Directo a la sentada Si se me ha importado Dios, ya no me he cortado Tú que me quieres A tu modo Yo que me tienes Ya Voy a contar un chiste a continuación Mamá, mamá, mamá ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué weón pa' ¡Ah! 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 Si no hay nada más encachado Cuando te hace reír un roto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué compañía! De ahí Del Quique me paso a ver Fox Premium El expediente de fútbol con Araujo Nadie en el chileno José Marcelo Saras No, no tienen por qué pifiar Por ahí Quizás por ahí si esto En algún minuto se dijo Que tal vez quizás Puede ser porque no Pero ¿De qué se digan? ¿De qué abro mal? Bueno, un viejo problema de infancia Dice que Que no se me entiende en la Ede Bueno Hoy día vengo a enseñarle a dominar el balón ¿Estamos? Taqueate esta weá Bueno Es muy sencillo Bueno, uno hace un poquito por aquí y por allá Son mucho mejor que Zamorano Pueden dejarla por aquí Tienen poquito por allá Tienen poquito por acá ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Ah, cagó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagó apenas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Ahora no me puede pisar Una vieja Decían que tengo la dótula Donde se hiceta el ligamento Y te escondíble Por la fosa internazada Va subiendo por la parte De recto anterior El basto externo También está comprometido El basto interno Un poquito el que es interno también Problema del glúteo Va subiendo por la parte Del nervio asiático Hasta llegar al externo Creo el mastodidio Y ese es el que me tiene cagada la lengua ¡Ah! ¡Terrible! ¡Terrible! Oye Y el primer doctor que se dio cuenta Fue el doctor Orozco Pero si ¿Qué me viene a decir Ese bocoso de mierda? Si nosotros cuando llegamos a la otra Prácticamente quebramos Entonces que no se le diga Que nosotros con Barcelona Porque ¡Ah! ¡No se ve! ¡Uy! No sé yo veo telos Fanático Fanático de la tele ¿Te cuento algo? Fanático Veo mucha tele Mucho Mucho lucho Soy Un chico tranquilo Tratado de no ser mal Y ser buen amigo Chiquitín 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 Esencialmente, claramente ¿Cómo está, maestro? Fine, Luis ¿Por qué, maestro? ¿Qué le pasó? Nothing I'm very happy Qué lástima, maestro, no tenía Bueno Gracias Bueno, el show debe continuar, maestro ¿Me puede dar un mi menor? ¿Por qué no, maestro? ¿Qué le pasó? Esta canción Yo se la cantaba a la Miriam ¿De qué se ríe? Cuando estaba en un show gigante Llegué una oportunidad Me acerqué elegantemente a ella y le dije Bésame, bésame, bésame Como la primera vez Ámame, 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 ámame No digas en nada En ese momento La miré a los ojos y le dije ¿Quieres tomarte un helado? Yo ya me dijo No, madafaka Quizás Mañana No, no les cuento nada Que de todas mis personalidades Al que tengo más metido Es a A Flor de Pastel I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave Que ustedes no se imaginan la alegría que siento Estar con un público tan maravilloso Con tanto hombre rico que estoy viendo acá Bueno, para la gente de allá arriba que no me conoce Mi nombre es Flor de Pastel Y para los que me conocen Puta que estuvo rico Oye, que son mal pensados Y acórtenla Es que en serio Me habían metido tanto cuco con el monstruo Quimear duro, quimear como caja Por eso vine Oh, se pasaron ¿Cómo pueden ser así? Oye, pero la mente de alcantarilla Vine porque quiero sacarle una foto ¿Se pueden poner todo al medio, por favor? Perdón, perdón Oye Permiso, voy a ir a buscar a mi Fabricio Perdón, a mi trípode Qué buena A ver quién tenemos aquí Daniel Muñoz ¿Puede abrir un poquito la boca? Oh, oye ya O sea ¿Por qué todo lo que yo digo lo tergiversa? O sea, si yo tomo este micrófono Y hago algo Ustedes se ríen Miren Cuando yo quiera decir algo Lo voy a decir directamente Y no se lo voy a mandar a guardar con nadie Oh, ya córtenla No, que lata Córtenla Ya Ahora les propongo que ustedes Prendan sus teléfonos celulares Vamos a hacer un momento muy maravilloso En la Quinta Vergara Ahí se ven Y les propongo Qué lindo Qué maravilloso Tómenme una foto a partir de ahora Right now Los calzoncillos de Flor de Pastel Son de Lady Glande La camisa Es de un amigo Moda En segundo plano Plano, plano Jajajaja Uy, se me enganchó Me quedé pegado Mira, ayúdame por favor Aguanta, yo te soy yo Ahí estamos bien Ufff Mi señora Aló Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Me ha echado de menos? Dijo que sí Yo también te he extrañado Mucho mi amor Y quiero que sepas Que lo de Alicia Fue un error Y dile a Ariel Que se haga hombre Porque un mercader No, pues no Aló Hola No 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 ¿Qué voy a hacer ahora por la crisis? Me tienen loco a la personalidad ¿Qué hago ahora? Ya sé Voy a ocupar una técnica Infalible Que me ayuda para estas situaciones Ujú Ay, ay, ay Por la ñoña Aquí Ven aquí Aló Hola Palomita ¿Cómo estáis? Soy yo Sí, pues La Diana Pues Sí, pues Ay Qué amorosa Te juro Es demasiado tierno Es demasiado especial Ay Mi amor Oye Hola chiquillos Ay, oye Perdónale Estefan Es que no sé Él es como tan amoroso Es como Es como tanta iglesia ¿Me entendís tú? Sí, mi amor Dile que te pase la tarjeta Y nos juntamos En el Mall Marina Arauco Mi amor Sí, cuando uno está mal Lo único que le interesa Es comprar Sí, así se nos pasan las penas Mi amor Sí Ay No No, Cristian No puede ir Porque me está lavando el auto Ya Chao, mi amor Chao, chao Chao Bien, lo logré Una vez más Ya sé Esta situación Es con plata Y qué mejor que transformarse En Segastián Piñera ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián y he venido a saludarlos de manera transparente, leal, honesta y al mismo tiempo sembrar esperanza, convocar voluntades, porque quiero ser presidente de Chile el año 2010. Así que espero que ustedes me den su voto. Si no me lo da, no se preocupe, yo se lo compro. Además va a poder acumular millas lampas. Así es la vida, así es la democracia, así es la inmensa mayoría. ¿Concionación? Dígame, mano de obra. Mire, yo quería decirle algo en nombre de todas las personas presentes. Quería decirle que tenerlo acá entre nosotros es un verdadero agrado. Muy por el contrario, señor asalariado. Gracias. El agrado mío. Ah, qué gentil. El escenario también, las luces. Y muy pronto, viña del mar. Y cuando así sea, le voy a dar de bono 20 millones de pesos a cada uno de los que asistió a la Quinta Vergara. Y quiero agregar algo. El teclado también es mío. No, don Sebastián, no, este teclado es mío. ¿Se lo compro? No, no, no. No, no, yo no lo vendo. Le doy el doble de su valor. El teclado es suyo, don Sebastián. Hay que saber negociar. Primer paso de negociación. Muy bien, como el teclado es mío. Y usted tiene que seguir tocando. Ah, sí. Se lo arriendo. Segundo paso de negociación. El problema es que ando sin efectivo. No se preocupe, si quiere me lo paga con Red Compra. Qué maravilla estas máquinas. ¿Quién habrá sido el genio que las trajo? Aquí está, señor. Acérquese al señor poblador. Esfuércese, vengan. Háblenme fuerte nomás. ¿Acumula puntos? Sí. ¿Me doy mi root? No, ya me lo sé, no es necesario. ¿Desea donar 10 pesos a la Fundación Miguel Piñera? Tercer paso de negociación. No lo olviden. Tome. Aquí va como una entrada, un cover para el entrenegro. Así es la vida. Así es la democracia. Soy de bracitos cortos, pero agarro harto. Usted tiene una llamada por cobro revertido desde un teléfono móvil de... ¡Papurri, no me hay depositado! Mi hermano Miguel. Un emprendedor. Sigo, sigo con lo que venía diciendo. Quiero ser presidente por una razón muy simple. Oiga, disculpe, don C. Tiana. Pero, ¿por qué cree que puede ser presidente usted? Porque soy un hombre de clase media. La media fortuna. Que me la he ganado con mucho esfuerzo y trabajando duro con estas manos. Yo sé lo que se siente caminando a patas peladas por las orillas del lago Caburga. El lago de todos los Piñeras, ex todos los santos y toda la isla de Chiloé. Y si en la galería me preguntan si Chiloé es bonito, yo le diría que sí, lo es. Por tanto, estoy dispuesto a dejar todas mis empresas y cuando digo todo, es todo por mi amor, mi vocación al servicio público. Ese es mi norte. Porque el sur ya lo tengo. Y para terminar, quiero decir algo. La plata no es lo más importante en la vida. Lo más importante es el oro. La plata no es lo más importante en la vida. La señora se... Se hizo... De verdad. Se hizo adicta al mall. Se lo empezó a comprar todo, todo, todo. Quedamos en la ruina. Así que tuve que ir por trabajar por primera vez mi vida. Y me presenté al ¿Cuánto vale el show? Con ustedes el animador Leo Capriles. Este bueno, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Este bueno, el programa número uno de la televisión chilena. ¿Cuánto vale el show? Este bueno, este ok. Qué rico, qué rico compartir, tener esta oportunidad maravillosa. Este bueno, hoy día tenemos un artista invitado. Este bueno, este ok. Señoras y señores, dejamos en este escenario al señor Estefan Craven. Hola. Hoy día quiero interpretar una canción para que todos queden eufórico y con mucho ánimo. Pablo Herrera. Yo no sé cómo explicar. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Esto bueno, este ha sido la participación de Estefan Craven. Y tenemos a nuestro primer evaluado de esta noche, el señor Ítalo Pazalacua. A mí me pareció muy fome, hay que decirlo. Creo que cuando un artista no tiene esa condición, esas ganas que tienen... Siempre el músico de Pacotilla haciendo las mismas lecenas. No, no. Lero, 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 lero. No, 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 no. Fome, 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 fome. Que agradezca el señor Kramer que se encontró conmigo porque hasta aquí nomás llegó su carrera. Fome, no tiene talento. Fome, no, lero, 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 no, no. Pifien todo lo que quieran Porque a mí me encanta que me chiflen Por supuesto que no le hice caso Con mi señor ahora estamos muy bien Me aceptó Ya no solo le gusta a Fabricio Sino que le gusta una transformación Que tiene mucha euforia Que tiene mucha garra Con la que gané una medalla olímpica ¿Cuál es esa? Con la de Nicolás Mazú Mirá como tira el racket Está muy enojado el disco Fijate como toma la botella de agua Eso quiere decir que tiene mucha sed Y ya levantar este marcador Yo lo veo prácticamente imposible Porque si vos tomás el racket Lo girás Te apoyás No te apoyas Volvés a tirar el racket Y si a eso vos le agregás 78 dobles faltas 1500 errores no forzados Y te seguís apoyando Y te seguís apoyando Pensás Mirás Te dirigís Y vamos todavía Nico Que ese es el único problema que yo veo Pero yo sé Que vos podés Treinta iguales Treinta iguales Hola, soy el Nico Están volando la raja La raja La raja me están volando Estoy jugando en Estoy sintiendo la verdad Cuando siento en la verdad Eso es el otro ¡Vamos hueón! ¡Vamos ese hueón! ¡Vamos hueón! ¡Vamos! 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 Soy hueón Pido toalla Pido toalla Para secarme bien Para secarme bien Pido toalla ¡Vamos! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡30, 40! ¡Seguete más por Federer! ¡Pura cueva hueón! ¡Pura cueva! Te ven toda semana hueón Concéntrate hueón Bueno, corta la mano, concéntrate, vamos, vamos que se puede, vamos. Está jugando bien, está jugando bien, me cagó, me cagó, me cagó, me cagó, me cagó. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, cagó, me cagó, me cagó, me cagó. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Estoy rato. Mamá, no voy a ir. Tranquilo. Ya estoy grande ya. Me cagó. Oh, sorry, sorry. No, sorry, no, no, sorry. Por favor, me cagó, me cagó. No, espérate, no. Por favor, me cagó la mano. la hora de o Gonzale oi Gonzale oi Gonzale oi Gonzale oi oi con esta me lo cago soy Nicolás soy un guerrero soy un guerrero soy el Nico pido toallas para secarme bien para secarme bien pido toallas rastro la silla para poder sacar para poder sacar rastro la silla también le brindó en los partidos le gusta remontar pa' que viña pueda serenar si ganó el tiebreak Max Paul Nicolás mazú en serio en serio la raja es malo suizo no salva ya nadie feren no salva ya nadie Sobre mi lugar Muchas gracias Hasta pronto Muchas gracias a todos ustedes La participación De una de las estrellas más brillantes Que hemos visto en los últimos meses En nuestro país Miles, cientos de personalidades Solo en un alma Y en un cuerpo El aplauso de la Quinta Vergara Es para Estefan Kramer Es así Cuando comienza A despedir su participación En este escenario Que ha visto Como puede tener Múltiples personalidades Sí, con muchos Están todos en él Y su mujer se vuelve loca Pero nosotros queremos seguir aplaudiéndolo Porque es la presencia Insisto De uno de los más brillantes Que hemos visto En los últimos años En nuestro país ¿Sí o no? ¿Cómo lo siente? Creímos Claro Está aquí Está aquí Y se levanta Tenemos Antorcha de plata Para Estefan Kramer ¡Cara dura! Bueno, le agradezco A todo el público Estoy muy emocionado Y le agradezco De corazón Gracias Mi prima Muchas gracias Estefan Kramer En su primera presentación En la Quinta Vergara Que no quedará lejos De tu memoria Es de todos ustedes Soy el fans De ustedes Que hacen posible Que yo siga trabajando Muchas gracias Es así Estefan ¿Seguimos? Como tú quieras Sí, gracias Es Estefan Kramer En Viña 2008 Muchas gracias Bueno Hay alguien que quiere Venir a saludarlo Hoy día Y Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy emocionado Muchas gracias A todo el público A todo el vasito De corazón Muchas gracias Seguimos ¿Cómo estará Jordi? ¿Cómo estará Ítalo? ¿Cómo estará Nicolás? ¿Cómo estará Sergio Largo? ¿Cómo estarán todos? O sea, Jean Piñera Él tiene Antorcha de Oro En Viña 2008 Estefan Ahora ya Es que es su mujer Va a estar feliz Va a estar feliz Muchos hombres Y dos antorchas Muchas gracias Otra prima mía Un simpático Que quería conocerte hace rato Se los dedico A todos ustedes Muchísimas gracias Muy feliz De tener esta oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Cuando comenzaste En este ejercicio Que parece que fue Súper casual ¿No? Por lo que nos has contado Desde el colegio ¿Alguna vez imaginaste Que podía transformarse En tu forma de vida Y estar acá Con este público? Bueno Muy lindo Muy contento Y hay que seguir trabajando Para poder seguir Haciendo esto Y ojalá que sigan Riendose Porque a mí Me enorgullece mucho Así que espero que existan Muchos años más Gracias y le agradezco Al corazón A todos Lo que has sentido En el tiempo Muy bien ¿Seguimos? Desde arriba Hasta acá Todos seguimos Contigo Esteban Ok Oye Viene a saludarlo Sergio Lago ¿Ya? Esto yo lo hago así A la cuenta de tres Y la palabra mágica Power Se hace realidad ¿Me ayudarían? Ya Uno Dos Tres Power 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 ¿Qué es lo que se siente alto? ¿Qué es lo que se siente alto? No, alto, alto, alto Señoras y señores Bienvenidos a la fiesta Más importante De estos últimos años Sin lugar a dudas Evidentemente Aún cuando incluso ¿Por qué no? Claro que sí ¿Por qué no? Power ¡Ah! Claro, claro El Power Que se siente alto, alto, alto No, alto Es impresionante Es impresionante Porque Antebajo Con Contra B Best Y con todo lo demás Incluido Estoy completamente seguro Que claro que sí ¿Por qué no? Power No, güey Yo me voy, güey Chicos Algo hay De cierto En aquella frase Hoy El animador se despide Porque tenía un llamado Muy importante Muy valioso De la música Así que hoy Humildemente Me quiero rendir Un pequeño homenaje Ajá Y quiero invitar A todos los colaboradores De este gran viaje Otoño, invierno Primavera, verano No, me equivoqué Quiero presentar A mi ex Grupo musical Marciano Por favor ¿Cómo está Marciano? A lo largo de todo este viaje Aquí está mi instrumento Chicos Voy a tocar Mi último éxito Que se llama Chief Control Al suprimir Es un demon Espero que les guste Aquí va Dejate caer Muy bien Entonces vamos a un backstage Con Diana O loco Diana ¿Estás ahí? Diana Gracias Chicos Hola 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 Diana ¿Dónde te encuentras? Me cuento que nos hemos trasladado Hasta el casino de Viña del Mar Porque aquí Están mucho más entreten Y están regalando Mango Sour No me digas Así que salud Chiquillos ¿Con qué celebro yo Diana? ¿Y dónde está lo tuyo? Se lo tomaron Puey que soy Diana Déjame decirte Que está muy Pero muy guapa Impresionante ¿Tú encuentras? Claro El público lo está viendo Impresionante Claro que sí Te encuentro tan amoroso Te juro que te encuentro Amación Milo Tierno Amoroso Te mando Muchos besitos ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en el cuellito Ya Concéntrate No Si perventiles Sergio ¿Están con Cristian? No A Cristian no lo dejaron entrar Porque andaba sin corbata Y muy inmenso Yo le dije Te juro Si se lo advertí ¿Qué manos puedes contar? Sí, pues Claro ¿Qué manos puedes contar Diana? Oye chiquillos Les cuento que cualquier novedad Que nosotros tengamos aquí Se las vamos a estar informando Así que hoy No sé qué más decirte Están nerviosas Adelante Sergio Muchas gracias Diana Por ese contacto Y seguimos nosotros Viviendo Viña 2008 Por supuesto A través de las pantallas De Canal 13 Y Televisión Nacional ¿Cómo qué? Flaco Discúlpame Pero me estás interrumpiendo No, no, no Para, para No, no, para No, no, no Para tú Lo guarda tú No, no, no Para usted Acá hay un tremendo malentendido Discúlpame Pero aquí hay un malentendido Y tú estás invadiendo Mi privacidad No, no 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 Oye, para No Para, para Me estás invadiendo Mi privacidad Mi privacidad Tú me la estás invadiendo No, no, no Para ¿Qué pasaste? Sin lugar a dudas Loco, loco, loco Discúlpame Ey, ey, ey Yo soy Sergio Lagos Discúlpame Yo soy Sergio Lagos No, no Pololeo con mi gol Ya, a ver, a ver A ver, si tú dices que eres Sergio Lagos Hagamos una competencia de palabras Ok, yo parto Muy bien Evidentemente Para el bebé Piedo Sin lugar a dudas ¿Qué será lo que quiere el negro? Claro que sí, claro que no Claro que no Desde luego ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque sí Power 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 Acá Ey, ey Ahí no más Ahí no más Ahí no más A ver, hermanitos Así Ey, ey, ey Ey No, qué lindo Qué lindo La cagota Qué basado Impresionante Te basaste No, no, la cagota ¿Qué te parece? No, no ¿Qué te parece? Como los dos somos Sergio Lagos Presentemos al siguiente artista En Viña 2008 Cuando es exactamente la 1 con 20 minutos Dejamos en este escenario Al guatemalteco Al trovador Al inconfundible Al único Al mejor de todos A Ricardo Arcona All Power Estaba bastante nervioso Allá atrás Me temblaban las piernas Las tres Las tres veces que he estado acá Y esta canción Se la quiero dedicar a una mujer Que me enseñó muchísimas cosas Me enseñó Que uno más uno Es un excelente cereal Para comenzar el día Y las mujeres Se reúnen en células de zinc Se toma un café Se fuma un cigarrito Y comienzan a hablar de su tema favorito Mal de nosotros Pero difícil Pero difícil le va a hacer a usted Las mujeres Encontrarse con un personaje Que se pueda plantar justo enfrente Verlas a los ojos Y decirles Te conozco Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes De bebés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te amaste Lo que dejaste Libertad Muchísimas gracias La siguiente canción Que está interpretando el maestro Se llama Señora de cuatro décadas ¿La conocen? Hay señora de cuatro décadas acá La voy a cantar igual Esta canción La compuse hace cuánto maestro Hace veinte años atrás Por lo tanto Esa señora hoy tiene más de sesenta Ya no nos vemos tanto Es víctima de la gravedad Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los kings Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica De su mirar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Y suceda amalgama La cama perfecta Entre experiencia y juventud Muchísimas gracias Viña Todo el amor Todas las historias Todos los momentos Todas las situaciones En especial para todos los señores Y en especial para todas las Señora 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 Oye, con ustedes, Fito Paez. 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 Fito Paez. Oye, con ustedes, Fito Paez. Oye, con ustedes, Fito Paez. Oye, con ustedes, Fito Paez. 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 Adiós 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 ¿O quién es tú no? ¿Para decirme a mí que no puedo participar? '. Si no giras El brazo con el racket ya estás bailando. ¡Vení Matador! Hola que tal, yo soy Tatán Piñera, el dueño de esta canción Me entusiasma fuerzas, ay, ay, déjame Por fin entré a la universidad, esto no lo hagan por ningún motivo en la casa Llegad el perico No, 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 no Anoten en mi celular, el 50 desaltado, por si te echas para atrás Chao, Piña, muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Piña, hasta siempre La presentación de Estefan Kramer Recogiendo todos los aplausos y todo el cariño del público de la Quinta Vergara Muchas gracias Estefan Un público que se levanta para despedirlo Chao, muchas gracias Un aplauso, muchas gracias Estefan. Gran presentación, que sea un excelente 2008. Muchas gracias. Power. Eso. Y seguimos porque queda un... Ahí está, se está detallando Estefan. Muchas gracias. Muy bien, con esta presentación nosotros damos por cerrado esta etapa de la noche y continuamos porque todavía queda mucho más. Nos queda mucho más, nos queda sinergia. La banda éxito del 2007, nos queda la competencia, así que seguimos con VINC. VINC 2008.